Debo admitir que no soy muy allegado a este fenómeno cultural de cine indio aquí en Lima, no he visto las películas, no conozco a los artistas, no escucho esa música y mucho menos sé cómo será el estilo de vida allá en la India. Así que todo esto ha sido una gran sorpresa para mí. Pero vamos por partes. La historia es un poco extraña, ¿no? Hace un poco revisé Yerma y ahora ponemos la historia de una chica que es obligada a casarse. Me parece una decisión arriesgada de parte de la producción, pero todo bien en realidad. Nosotros separamos la ficción de la realidad y por el otro lado es bueno ser conscientes de que estos matrimonios arreglados aún existen. Técnicamente la historia tiene una estructura clara, pero no hay buen ritmo en la ejecución. Algunos segmentos se hacen largos sin incrementar la urgencia o acentuar el riesgo. De todas maneras, en una onda de comedia romántica, creo que sí que funciona. Lo que sí noté y que me llamó mucho la atención fue la falta de números musicales. No soy un gran conocedor del cine indio, como vengo diciendo, pero tengo entendido que al menos en la película original hay varios momentos musicales. Aquí hubo algunas coreografías, pero no más de tres creo, y en eso sí debo hacer una observación, porque el baile final, aquel que gana un concurso y por lo tanto debe estar muy bien ejecutado a nivel historia, pero que también es el clímax del romance entre Suri y Tani y por lo tanto debe ser mágico y grandioso a nivel escena, es en realidad sencillo, oscuro y como si fueras poco tengo una fila de actores sentados tapándome la vista. Creo que habría que ajustar la dirección en ese punto y ensayar más con los actores para que las coreos, todas en general y sobre todo esta última, sean más limpias y gráciles. Y es que en líneas generales creo que se podría tener más cuidado en algún que otro detalle. Las edades de los actores que son un toque jóvenes para los papeles, el proceso de enamoramiento de Tani que parece que se enamora de Rush o Suri de un momento a otro, decidir si Rush es un monce que se hace el chévere como lo veo en escena o es genuinamente chévere como en el póster, o sea, que chaca esa mirada seductora, compadre. Decidir si el señorita Tani era una muletía del actor o del personaje porque te juro que iba a explotar si lo seguía diciendo. Decidir si realmente estamos allá en alguna ciudad de la India o aquí porque escuché un chévere, vi un polo de Movistar y solo un personaje tiene acento y los ya mencionados coreos y luces. Nada de esto está mal en realidad, solo está sucio porque por ejemplo me parece que los actores están muy bien, por ahí hay cuerpos con mayor o menor presencia escénica, mayor o menor coherencia de intenciones y mayor o menor verdad en escena, pero todo eso se puede nivelar. Para finalizar, debo decir que en realidad no sé con qué voy a calificar esta obra. Son profesionales, amateurs, estudiantes de actuación, empíricos, o sea, no sé, y eso la verdad me yuquea un poco porque me parece que algunas cosas están mal y que otras podrían ser un logro dependiendo del nivel en el que se encuentren. Así que si he cometido algún exceso es seguramente por eso, porque no sé cómo calificarlos. Pero en líneas generales creo que hay cosas que ajustar y mejorar a nivel de actuación y de espectáculo. No deja de ser una historia entretenida, pero hay cositas que pueden ensuciar la apuesta, ¿no? Es un gran detalle eso sí, la aparición del grupo de bailarines para cerrar la apuesta, aunque creo que puede ser hoja de doble filo, ya que resalta aún más la diferencia de la calidad entre unos bailarines dedicados y la puesta en escena. Ahora, todo esto es una review de algo que vi hace como dos semanas, así que espero realmente que hayan mejorado desde ese entonces. Esto fue el segundo acto de la review de Nos Volveremos a Encontrar. Muchas gracias a Kavak por la invitación y nos vemos en el próximo espectáculo.